En el estado de Texas, un tribunal federal falló a favor de las autoridades de Texas y desbloqueó la norma inclinada en la ley estatal AGV 11 del 2015 que había sido suspendida tras una demanda del Fondo México-Estadounidense para la defensa legal que alegaba que las teñas de inmigración son una responsabilidad federal. Un hispano que fue indocumentado durante 25 años desarrolló una aplicación telefónica que alerta a los inmigrantes y documentos cuando los oficiales de ICE están cerca. Celso Mireles comenzó a trabajar en esta aplicación que se llama Alerta de Redadas desde la pasada administración y viste que funcionará a través de las redes sociales. Algunos, sin embargo, ven el uso de la tecnología como un arma de drogadía. Sí es beneficioso para las personas que pueden estar trabajando con esfuerzo honestamente. Puede ser una trampa porque algunas veces también es con muchas aplicaciones en el teléfono y el internet es formas de poder saber localizar a esta gente. Se espera que la aplicación de Alerta de Redadas esté disponible en el área de Nueva York en los próximos meses. Este domingo Noticias Telemundo responde a todas sus preguntas en un programa especial llamado Conocen Sus Derechos. Esto será el domingo a las 7 de la noche, está en centro con José Díaz Palazzo, un programa muy importante para toda nuestra comunidad hispana. Estas medidas federales contra la marihuana recreacional, de acuerdo al Secretario de Empresa de la Casa Blanca, el nuevo gobierno está abierto a su uso médico, pero podría penalizar a los estados que han legalizado además su uso recreativo. En total, los estados han ratificado la legalización completa de la marihuana y otros 12 más solo su uso medicinal. Según Sean Spicer, el Departamento de Justicia analiza distintas opciones. Una de ellas, presentar demandas sobre las leyes estatales. La compañía Little Ties está retirando más de 500.000 columbios para bebés para detectar que se puede romper y causar que el niño se caiga. Se trata de los columbios dos en uno de color rosa, que fueron vendidos entre el 2009 y el 2014. Little Ties recibió alrededor de 140 reportes de columbios que se rompieron causando heridas a 39 niños. Dos de ellos se fracturaron los bracitos. La compañía pide que no se interese a estos columbios y que contacten a la empresa para recibir un crédito o de pronto otro producto de Little Ties. Para más información sobre este tema pueden ingresar a nuestra página de internet, noticiasperomundo.com. El icónico perro japonés de la raza Akita Inu es considerado el cal más popular de las redes sociales. En Japón, un cachorrito de esta raza se vende por 880 dólares. El número de perros de la raza Akita registrados en ese país en los últimos 10 años se ha incrementado 140 veces. Actualmente, hasta el presidente ruso, Vladimir Putin, es dueño de una Akita Inu. Sin embargo, organizaciones que protegen esta raza alertan a las personas para que no les pasen gato por fiebre ya que descubrieron que en la China estaban falsificando los certificados de nacimiento y el serigirí de estos territorios. Bueno, y recuerden que para mantenerse bien informados, solo tienen que visitar noticiasperomundo.com.